No pierdas el tino, porque si lo pierdes Si lo pierdes el camino, ya le quise el lugar Ya le quise el lugar, ya le quise el lugar Ay, ahorita le va a dar entonces Se acabó Bien, a ver, esto no te va a dar el volgado Ándase para atrás Dale, 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 no pierdas el tino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres A ver Los que no hayan dado ¿Tú ya le diste? No, los que no hayan dado No, ya le dio ¿Tú ya le diste? Sí, ya le dio, ya le dio No, ya le dio, los huevitos ya le dieron Ya le dieron todo, nomás siguen los grandes Vamos a cantarle rápido, rápido Dale, 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 no pierdas Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres Eso A ver, a ver, a ver La cimpleñera Háganse para atrás Háganse para atrás ¿Siempre no o qué? A ver, órale pues Dale, dale, dale No pierdas el tino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres Bien Sí, una niña Una niña Una niña A ver, a ver este que no le ha pegado Háganse para atrás Háganse para atrás Todos los niños, háganse para atrás Vamos a cantarle Dale, dale, dale Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres A ver, a ver este que no le ha pegado Esta, esta que no le ha pegado Háganse para atrás Háganse para atrás Háganse para atrás Todos Háganse para atrás Dale, dale, dale No pierdas el tino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo A ver, sigues tú Está más chiquito A ver Háganse para atrás 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 Para atrás Dale, dale, dale Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Espérense, espérense Yo lo quiero Sí Háganse para atrás Espérense Espérense Háganse para atrás A ver Háganse para atrás Háganse para atrás